El nombre de su esposa El de Estuardo ¿Cuándo? Coco Velázquez ¿Tenemos que conozco? ¿Tenemos que conozco? Maestra de educación primaria ¿Se ha hecho alguna misericordia en el botán de tu lado? No, el bien ¿Hace cuánto? Un malte ¿Qué quiso? ¿Qué quiso? ¿Qué quiso? ¿Qué quiso? Bueno, ahí estamos entonces cuando venga la esposa Número 12, nadie tiene el número 12 ¿Alguien que viene por primera vez? Gracias 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 Gracias